Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Voy a realizar un diseño en 3D muy sencillo de una piñita. Ya tengo aquí lista una basecita que hice con acrílico blanco. Voy a utilizar el acrílico Bonjour de colección Levit. Voy a tomar una perlita de este acrílico. Vean, es muy importante batirlos, ya que si no se vienen las perlas muy irregulares y esto nos cuesta trabajo para manipular. Ahora bien, ya la bati un poquito. Voy a tomar la perlita. Voy a trabajar con el pincel de aplicación normal, el número 8, para tomar mis perlas grandes. Aplico la perlita. Si se fijaron, recargué el pincel en la servitualla. Esto es para evitar que vaya a comenzar a escurrir el monómero. Y al momento de descender, se lleve pigmento y manche muy fácil mi base blanca. Entonces estoy realizando esto para evitar que se filtre por ahí el color. Voy a tomar otra perlita para completar la parte inferior de lo que es la piñita. Voy a hacer la base delgadita, pero de igual forma como voy a trabajar una técnica que se llama revestimiento, pues no es necesario que quede súper parejita. Coloqué un poquito más de bonjour en las orillitas. Para terminar de dar la forma. Si llegamos a manchar, podemos limpiar con monómero y mi pincel de aplicación. Ahora voy a utilizar el acrílico beril. Este es de colección Gem Dux. Es acrílico dorado con bastante decoración. Está muy saturado y voy a aprovechar, voy a aplicar una capita delgadita. Pero como es muy saturado, pues va a abarcar bastante área con la decoración. Esta es una capa, como les comento, muy delgadita. Ya que voy a aplicar también acrílico cristal sobre esta base. La intención es, con el acrílico cristal, voy a formar grosor para darle textura. Esta técnica es muy similar a la técnica de gemas. Así que aplico una perla un poquito más grande o más gruesa de lo que fue la base amarilla. Y la llevo hacia el contorno de la perla amarilla. Para que se llegue a encapsular esta zona, pero cuidando que no se expanda de más. Con lo que es el cuerpo del pincel, controlo el acrílico para que no descienda de más. Ahora bien, ya tengo aquí a un lado Hilo dental Con este, voy a estirarlo un poquito más Para poder lograr hacer unas impresiones Las estoy realizando en forma diagonal En un sentido Y después voy a invertir hacia el otro sentido Ya que logré imprimir las impresiones Ya que logré Ya que realicé las impresiones Con el acrílico Brum Este es de colección Intense Es un acrílico café Bastante oscuro Voy a tomar una perla muy húmeda Y al colocarla Sobre las ranuritas Este se van a profundizar Lo que es importante aquí es Limpiar el exceso Para que únicamente en las ranuras Quede el acrílico Cafecito Recuerda que puedes realizar Las líneas diagonales Muchísimo más Cerradas O abiertas Tanto como tú quieras Ahora voy a utilizar El acrílico Whis De colección Naturi Y también Olive De colección Fore Estos son dos tonos verdes Uno Mucho más Oscuro que el otro Y voy a tomar Una perla Del acrílico Olive Que es el más claro Y la voy a matizar Con el acrílico Whis Coloco la perla Encimita de la piña Y en esta ocasión Para este Tamaño de perla Si estoy utilizando De nuevo El pincel De aplicación normal Voy a extender Un poquito La perla Hacia arriba Y ahora me voy a apoyar De mi empujador De cutícula Para ranurar Voy a hacer Ahí Unas ranuritas En la parte superior De la perla Que voy a profundizar Todavía más Con el pincel Ahora sí voy a utilizar El pincel de 3D Con la puntita Voy a ir perforando O abriendo más Esas ranuritas Que realicé Y ahora Me voy a volver a apoyar De mi empujador Para dar la forma De picos Cortando el exceso Del acrílico Recuerda Mientras está fresco Todavía lo puedes manipular De esta manera Lo que sí te recomiendo Es que cuando utilices Algún tipo de herramienta Que sea metálica Si la sumerja Sobre el polvo De acrílico Para evitar Que se pegue De forma excesiva El acrílico Ya aplicado A la herramienta Voy a limpiar Otra vez la zona Voy a colocar Una perla más También está matizada Pero esta es Un poquito más pequeña Para hacer La doble capa De hojitas De mi fruta Voy a aplanar Como si hiciera Un pétalo Normal de flor Pero este Lo voy a realizar Las incisiones Muchísimas más marcadas Para separar Por completo Las hojitas Ya por último Voy a colocar Otras dos hojitas más Para hacer un poquito Más gruesa La parte De las ramitas Y esto Será con la misma Técnica Voy a matizar La perlita La voy a jalar Hacia arriba Y con el pincel De 3D Le voy a dar La forma De piquito Y del otro lado Realizaré lo mismo De las ramas Y del otro lado De las ramas Vuelta Y del otro lado De las ramas Las ramas Una vez que secó voy a aplicar Zephinin que es gel determinado para sellar, en esta ocasión se lo aplicaré en la parte amarilla de la piña para que se realcen las pequeñas, los pequeños artículos de decoración que tiene por la parte interna.